Nosotros estamos promoviendo una defensa acérrima y una transformación integral de nuestra educación pública. Yo creo en la educación pública, yo creo en lo público. Y creo en lo público por algo que es filosófico, es decir, cuando los servicios públicos son de buena calidad, la educación, la salud, las bibliotecas, los espacios de esparcimiento, nos permiten que todos podamos compartir esos espacios y sentirnos parte de la comunidad. Es un gran constructor de tejido social. Yo creo en lo público y por ende no me gusta el modelo chileno de educación. Quiero y a eso apuntamos una reforma integral que permita transformar de nuevo a la educación pública uruguaya en el orgullo del país y en el gran igualador de oportunidades.